¿Qué te parece si hacemos una cosa, una travesura? ¿Pero que me escuche, Karimbo? Ya, ¿qué quieres? ¿Qué te parece si lo llamamos a Christian April? ¿Christian April? Sí, que la duerma la esposa de Karimbo. ¿Que la duerma? Bueno, ya. ¿Se puede acercar Christian April por ahí? Ahí está, Christian. Maestro. Creo que ya hace rato está conversando con la esposa. Maestro, ¿puede, por favor? Pero no, no tiene nada de malo que yo converse. Es un amigo, así como él también puede conversar con quien quiera. O sea, no hay ningún problema. ¿Sí o no? Claro, obvio. ¿Pati, te parece guapo, Christian? Sí, es atractivo, es guapo. Sí, oye. Bueno, definitivamente es mejor que tu marido es, eso ni lo dudes. Ay, que rata, por favor, por favor. Ay, perdón, ay, perdón. No se trata de eso, no se trata de eso. No, no se comparan, cada uno tiene su estilo, ¿no? Exacto. Es lo que es. Maestro, maestro. Dígame. ¿Puede, por favor, proceder? Vamos a pedirle permiso a Karimbo. ¿Qué va a proceder? Karimbo, no hay problema. Uy, no. Uy, 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 uy. Karimbo, Karimbo, el micro, el micro. Karimbo, ¿podemos dejar que se haga este acto de hipnotismo? ¿Qué pasó? Bueno, de por sí le quiero pedir que le quite los celos, ya. ¿Ah, que le quite los celos? ¿Los celos? Que le quite los celos. Yo también escuché eso mismo. Escuchamos otra cosa. Yo entendí que le quite los velos. Laura, mire, mire su brazo, Laura. Está, pero, mire, mire. Ya, espera, está. Laura, hacemos una cosa. Muy celosa, muy celosa. Hacemos una cosa. ¿Qué? La dejamos dormida y se va Karimbo con la Carlota. Sí. Y se van a rumbear. Ya, y hacemos esas cochinaditas ricas. Lo que tú y yo quedamos para un día martes, ¿te acuerdas? No, no. ¿Qué hacemos? Oye, no, mejor vamos a hacer otra cosa. ¿Qué lejos, qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? ¿Qué pasa, Christian? Si de repente, no sé, pues, lo ha descubierto a su esposo con otra mujer. O de repente, no le ha dado el mes que le tenía que dar el dinerito, que tiene que pagar algunas cosas. Dios mío. O nos quedamos en la sacada de vuelta. Lo va a pasar. No, ahí está. Ya tengo ya. Ya tengo ya. Que le diga a Paty que cuando se despierte, se ha enterado que Karimbo está con otra mujer. Que reaccione como reaccionaría normalmente. ¿En su casa? Sí. Ay, mamá, guarden los palos de escoba. Cuando cuente tres, cuando cuente tres, te vas a despertar. A la hora que despiertes, te diste cuenta que tu pareja tiene otra mujer. Cuando cuente tres, despertarás. Y te diste cuenta, te contaron que tu pareja tiene otra mujer. Y te pones muy molesta con él. Incluso, frente a cámara, te molesta con él. Uno, dos, tres, despierta ya. Hola, Paty. Hola, mami. Qué descarado eres esa. Me vas a venir a decir mami ahorita, sin vergüenza. Paty, ven, Paty. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Atrás. Niño. Atrás. Ven acá. Ven acá. Laura, yo seguí de la idea nomás. Pero que no hable francés, ¿eh? Bien sin vergüenza eres, ¿no? ¿Qué ha pasado, Paty? Eres un sin vergüenza. ¿Qué ha pasado? Te amo, te amo como imbécil. ¿Y tú? Paty, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero Juan, tú eres estúpido. Me ha sacado la vuelta. Encima que yo lo apoyo, yo lo ayudo. No te creo. ¿Qué pasa con él? No, mira, realmente... ¿Y encima? Eh, pero, mira, ¿sabe lo que pasa? Que acá hay una equivocación. Con él, con... ¿Con quién? Con él. ¿Con quién? Con la Carlota. Sí. Es mi amiga. Es mi amiga, es mi amiga, es mi amiga. ¡Qué asco! No, somos amiguitas. Ella también es marricona. ¿Qué es? ¡Qué sinvergüenza! ¿Qué sinvergüenza son ustedes? No, ese día que salimos, martes, nos subimos a la sartén porque él quería llevarme un... De manejo rápido. Yo no sé manejar muy rápido y realmente lo que tú encontraste ese día en el carro eran unas amiguitas que nos estaban... ¡Qué cochinos! ¡Qué cochinos que sos! No, no te vamos a explicar, hijita. Lo que pasa es que nosotros... ¡Qué nada, hijita! Escúchame, bebita. Escúchame. Ellos... Ellos... Salen con unas amigas para... 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 ¡Cristian, mamá! Duérmela, duérmela. Duérmela, está desgraciada. Duérmela. Espera, duérmela. Esa está loca. La ahorita, esa está loca. Ay, Carlota. Pero la ahorita, que está loca, me viene a decir a mí cosas que yo no he hecho. Escúchame, escúchame. Es una desgraciada. Escúchame. ¿Sabes qué? Ahora lo vamos a hacer más fuerte, que se moleste más fuerte. Pero conmigo no, niño. Conmigo no. Más fuerte, ya. Niño, conmigo no. Que no rompan las cosas, niño. Agarra, agarra, agarra. Pero que quiere... Que se ha gastado toda la plata del banco. Ah, ok. Se ha gastado toda la plata. Niño, que le dé una cachetada. No, no, no. Golpe no, golpe no. Molesta, molesta. Una cachetada. Derme, derme profundo, derme profundo. Para ahí. Molesta, molesta. Cuando cuente tres, despertará feliz, contenta, alegre. Y te diste cuenta que tu pareja se gastó todos los ahorros, todo el dinero. Solamente tiene un sol en el bolsillo. Pero conmigo no, Cristian. Conmigo no, ah. Cuando cuente tres, despertará feliz, contenta, alegre. Y te diste cuenta que tu pareja se gastó todo el dinero, todos tus ahorros. Que agarras el micro, por favor. A ver. Todos tus ahorros. Cuando cuente tres. Uno, dos, tres, despierta. Pati. Hola. Este es un favorcito, pues. Le estoy diciendo a Karimbo que me preste cien soles. Y dice que no tiene, Pati. ¿Cómo que no tiene? Tiene. ¿No tiene? Préstale, pues. Lo que pasa es que Carlota me pidió prestado cinco mil soles. Y yo le tuve que prestar todos los ahorros que tenía. Pero la billetera saca. Pero si es nuestro amigo. Un sueldo más tiene, un sueldo más tiene. No tiene nada más. Se gastó todo. Todo se gastó. Yo te he dado. Yo te he dado. Yo te he dado. ¿Dónde está? Tu problema, Karimbo. Por favor, explícalo. A mí no me metas. A mí no me metas. Oye, oscuro caoba todo lo catorce. A mí no me metas. A mí no me metas. La plata. No tengo dinero. No lo tengo ahorita. Carlota me lo va a devolver el día viernes. ¿Por qué carlota otra vez? Carlota, por favor. No, no, no. Lo que pasa es que se le malogró el... No sé, se le malogró el carro y tuve que prestarle 5.000. Agárren ese chuki. Agárren ese chuki, ¿eh? No, de verdad que estoy hablando. De verdad, no hace la plata. No tengo dinero. Ahí está, ahí está. Arréglatela tú solo. Cobarde. Ahora vas a ver. Voy a hablar todo lo que sea. Sí, te he puesto blanco. Blanco te he puesto. Ya sé, ya sabes que ya me canse ya. Cristian, ¿sabes qué quiero ahora? Que cuando se levante, no sea la esposa de Karimbo. Quiero que cuando se levante, sea la esposa de Alex. No, me muero. Se me cae en mi calzón. Aléjate, Carlota, aléjate. Cuando cuente tres, despertarás. Solamente la persona que estoy tocando, cuando cuente tres, despertará. Solamente la persona que estoy tocando. Y cuando despiertes, ya no tienes pareja. Y te gusta mucho Alex. Te gusta mucho Alex. Cuando cuente tres, despertarás. Y cuando despiertes, no tienes pareja. Estás soltera, pero te gusta mucho Alex. Incluso quieres sacarle una cita. Uno. Pero bien enamorada. Dos, tres, despierta ya. Pati, mira. Mira, este, te quería presentar este... Amigo. Ay, qué guapo. Mira la cara que pone esta de vivachona. Pati, pero ¿y Karimbo? ¿Quién es Karimbo? Karimbo, pues tú. Soy tu esposo, no te vayas a olvidar. ¿Qué cosa? ¿Qué ha dicho? Oye, ¿quién es ese tipo? Soy tu esposo, que te has olvidado. Mira el amigo que tienes en la mano, por favor. Igualito al mío, enséñale el tuyo, enséñale el tuyo. Pati, ¿quién es él? ¿No lo conoces? No. El, te presento. Hola. Es toda una aventura. Está guapo. Espera, espera, Christian. Christian, espera. Hay que dejar este momento. Sigue la música. Mucho, mucho, mucho. Sigue la música. Ay, qué guapo. Vamos a hacer un corte. Con este acto y seguimos con ellos. Ya regresamos. Ya regresamos. Ahorita me sigo se va. Qué guapo. Regresamos con esta historia de amor. Ale, se está mirando con una cara de ya, quiero ser rey, no es. Pero páralo tú, pues. Pero no es tu... No, yo no meto un chipotonazo ahí en la calaza. Que la lucha yo se lo salpa. ¿Qué te parece si se da un beso? No, no, ¿cómo se van a dar un beso? Bueno, bueno, bueno. Yo creo que hasta ahí basta. Basta, ¿no? Basta ya. Christian. ¿Basta ya de qué? Christian, ya, Christian. Por favor, puede quitarle la hipnosis antes que me transforme yo. Por favor. Tú te has transformado ese tipo con esa ropa. No quiero romper el set, por favor. Pero tú, ¿por qué tienes que decirle? No, bueno, acepto que está en hipnosis. Pero ya está en hipnosis. ¿Quién es él? ¿Por qué se dirige a mí? Pero sí, ya está hipnotizada. Pero ¿por qué te diriges a mí? Yo no te conozco. ¿Y qué haces de la mano tú con...? Por favor, saca la mano. Caribe, es un juego. Caribe, pero Caribe, ¿no? No, señor. Es mi esposa y tengo el derecho de defender. ¿Qué esposa? ¿Cómo? No, ya es sin hipnosis, ¿ah? Ya no está hipnotizada. Él ya no es mi esposo. ¿Cómo? Él ya fue este, Caribe. ¿Él no es su esposo? No, ¿me pueden ayudar? Está loco. Bueno, acepto que es un acto de hipnosis y es por eso que soy consciente de que la señora no está. Bueno, entonces, hagamos una cosa, Cristian. Hipnotízala hasta el 2014 para yo poder divertirme. Por favor. 2041, mejor. Yo no lo conozco. Cuando cuente tres, mírame los ojos. Tranquilo, chico. Para podernos divertir. Sí, seguro. Te llevo donde tú sabes. Vamos en la Hammer. Cuando cuente tres, despertarás y estarás al lado de tu pareja normal, tu esposo. Cuando cuente tres, recordarás absolutamente todo. Uno, y no recordarás nada de lo que pasó aquí. Dos, tres, despierta ya. Pati, deja de estarte peleando con Carimbo. Ya no nos peleamos. Yo soy Carimbo. ¿Ah? Yo no me peleo con él. Bueno, te voy a mostrar un video cuando llegues a casa para que veas lo que has hecho. Bueno, yo acepto que estabas en un acto de hipnosis porque te amo, te adoro, eres el amor de tu hijo. ¿Qué? ¡Qué lindo! Pero yo qué he hecho. Ah, cuando veas tu video, hijita, hasta Roche te amo. Claro, te amo porque ya te perdonó la vez pasada. Claro. ¿Qué pasa? Y la perdonó la vez. ¿Qué pasa? Carlota, por favor, no me hagas hablar. Chipote para ti. No me hagas hablar. ¿Qué? Mejor, mejor. Carimbo, mejor que tu esposa vea lo que hizo. Lo tenemos en imagen. ¿Laurita no? Mucho Roche. Vamos a verlo. Uy, qué lindo. Con audio sería más chévere. Yo le quito. Que me transforme yo. Por favor. Tú no te transformas a sentirme con esa ropa. No quiero romper el set, por favor. Pero tú, ¿qué tienes que decirle? No, bueno, acepto que está en hipnosis. Pero ya está en hipnosis. ¿Quién es él? ¿Por qué se dirige a mí? Pero sí, ya está hipnotizada. Pero ¿por qué te diriges a mí? Yo no te conozco. ¿Y qué haces de la mano tú con...? Por favor, saca la mano. Carimbo, carimbo, carimbo. Pero carimbo, ¿no? No, señor. Es mi esposa y tengo el derecho de defender. ¿Qué esposa? ¿Cómo? No, ya es sin hipnosis, ¿ah? Yo no estoy hipnotizada. Él es mi esposo. ¿Cómo? Él es mi esposo. ¿Es nuestro esposo? No, ¿me pueden ayudar? Está loco. Bueno, acepto que es un acto de hipnosis y es por eso que soy consciente de que... Cristian, haz algo, Cristian. No está. Bueno, entonces hagamos una cosa, Cristian. Hipnotizala hasta el 2014 para yo poder divertirme. 2041, vamos. Bueno, también estaba hipnotizado. Oye, ¿y ahora qué siente, Pati? Qué vergüenza. Está vergonzada, dice. Qué vergüenza. De verdad. Oye, estás temblando un poco y estás sudando mucho, ¿no? Sí, es que me da vergüenza porque es enamorada, está ahí. Ah, ¿se enamora de quién? Qué vergüenza. Ah, ¿tienes vergüenza la enamorada de Alex? No por tu esposo. No, y también por ti, pero es que yo pensé que tenía... Es el mundo del siglo XXI en la unidad. Por favor. Ah, no, por tu amigo. Quien está a tu lado todo este tiempo es la novia de Alex. Sí, la acabo de conocer y qué vergüenza. Ella es desgraciada que tengo que matar más tarde. Ella es Karinita, ¿verdad? ¿Tú qué me dijiste hace un momento? Y qué vergüenza. ¿Qué me dijiste? Lo voy a subir a la sartén, dijo. Dile algo, dile algo a Karinita, entonces. Karinita, discúlpame. Qué vergüenza, mi amor, tú también. No me morí, qué vergüenza. En la casa vamos a hablar. Yo te voy a hipnotizar de verdad. Ya vas a ver. ¡Ah! Un aplauso para Karinita.